Estuve en rodaje, no, es que no, es que no, es que sin cuidado, torpe todo, mal, mal, pero oye, el guión está ahí, el guión es impecable, es cojonudo, está mal que yo lo diga, pero joder, la modestia es la virtud de los imbéciles. Torrente, el brazo tonto de la ley. Venga, acción, Nuria. Pescado frito, vento, pescado, pescado, domina, vento, avalones. Vale, vale, Nuria, vale. ¿Te gustan los niños? Sí. ¡No me pierdas, mi hermano! ¡Jorene! ¡No quiero que no pierdas ni malas, Jorene! ¡Yo estoy muy jugado! Cortad, que está... ¿Dice todo? ¿Está muy bien? La mejor. Esta última yo creo que... No, y al final, cuando estaban cortando, la última yo creo que está quedando yo quiero. Vale, gracias. Cortado para el bocata. Vení de una niña, una chica, que yo tengo un hermano, una madre y una prima. Me lo estoy pasando bien, es muy divertido. Al principio, a mí siempre me atrae lo que es un poco disparate, un poco absurdo o esperpéntico. Así siempre me atrae. Hay quien tiene hemorroides, piorrea, juanetes y yo tengo a mis hijos. De repente, cuando leí el guión pensé, bueno, esto va para el esperpento, para arriba, plan cómic y tal. Pero luego, pues se está llevando también por un lado naturalista. Yo lo conocí en una productora y me dijo, hombre, Neustad, mira, es que justo estaba pensando, mira, necesito una actriz para matarla. Y yo dije, bueno, pues dame hora y día, me paso por ahí. Y efectivamente, me pasé un día de agosto y tal, una noche y con un hacha me mató. Papá, papá, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha vuelto el número uno de cine español. Ya está de vuelta. Ya. Quédate un rato, papá. ¿Qué pasa? Sí, hombre, te pongo aportiguador esta vez. A ver, este hijo. Este hijo. ¿Cuál está? Bien, debutante. Sentí una gran emoción porque todo el equipo y los artistas que intervenían en otros planos que habían hecho anteriormente, estaban en la acera de enfrente y, a decir, corte, aplaudieron. Eso fue en la calle y León. Yo he visto aplaudir, estoy acostumbrado a que me aplaudan en el teatro, pero en el cine a mí no me han aplaudido nunca. Bueno, esto es un reconocimiento a mi vuelta. Tony me parece el mejor galán cómico que ha habido nunca jamás en todo el cine. O sea, Gary Grant. ¿Quién es Gary Grant? Tony Leblanc. ¿Cuántas veces tengo que decirte que la venta es ilegal? No se puede vender. La venta ambulante es ilegal. Esto es para comer, señor Torrente. Seguro que es para drogas, ¿eh? Yo le juro por Dios que esto es para drogas. No juro por lo más sagrado. Le juro, cabrón. ¿Qué tienes aquí? ¡Esto es mío! Bocadillos, botes. Sí, es que no te doy remedio. Mira, estoy de buen humor. ¿No te voy a detener? Pero claro. Tengo que darte un pequeño escarpito. Tienes el dedito. No, no. Sí, el pequeñín. No, el cocinado, por favor. Yo estoy un poco así en el estilo de Tony, que después de un montón de años llega el amiguete, me llama y no veas. O sea, estoy que no que pues mire de la ilusión. Estoy como engordado. Si es que no me llaman nada más. Que me llamen, que me tienen que llamar de la tele. ¡Acción! Van a ver esas putas latas que eres torrente. Como no os paren ahora mismo, llamo a la policía. Y se va a enterar. ¡Gilipollas! ¿Qué me ha llamado? ¡Gilipollas! Pues mira, yo soy policía y el que se va a enterar es tú. ¿Lo que hace? Es un papel impresionante de Dominguero, fíjate, y dura pues dura 30 segundos, ¿no? Pero yo creo que es el momento de la película que espera todo el mundo. Pero además, no lo he dicho antes, seguramente me ha buscado para levantar el mercado catalán, ¿sabes? Porque yo allí soy un ídolo. Trabajar con Santiago es una experiencia agradable. ¡Gracias! 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 Joder, qué sangría. ¡Torrente! Carlitos, ¿qué estás ahí? Vigilando, como siempre. ¡Ojo al parche! ¿Qué? ¿Has visto algo? Eso depende. ¡Carlitos! ¡Que tengo revisada condicional! Esta película va a cambiar el cine español y mundial porque eso entra dentro de otro género. Es un thriller con freaks. Es un frickler. Se supone que soy un poco como el brazo derecho de Torrente, un enano. Yo no digo un espía, sino un superespía. ¡Pfff! Lo de la acción, el público está muy acostumbrado a las películas americanas. Formalmente ya sabe que una persecución es una persecución, unos tiros son unos tiros. O sea que he decidido que esas escenas en concreto las dirija otra persona. Cualificada, porque quiero que estén bien. No, lo voy a intentar. Tenemos un tiroteo, tenemos cosillas. El director. Yo he sido un director un poco más solvente. Joder, este no ha hecho nada, no ha hecho ninguna película. Es una cosa... Es que no sé, no sé, como un guión así, una joyita en manos de un patán. Chaval, pon la cámara, coño, que no se me saca. Que no se me saca, chaval, pon la cámara, estate a lo que está. Parece de la película, joder. Venga, hombre, ponlo bien, coño. Chúfame, chúfame, chúfame. Ahí estamos. Se me ve que, pues eso, con las pistolas, haciendo acción, que lo he hecho todo yo, ¿eh? No hay especialista, ni doble, ni hostia. Así muy, como las películas tan modernas de Chuck Norris. Es muy de Chuck Norris, pero Chuck Norris soy yo, español. Cien por cien, de Atleti. ¡Trága mis colores! Yo por Atleti, ¡daba la vida! El actor, es un papel muy complejo, ¿no? Para interiorizar a una persona que sepa captar matices y tal. Y es que es muy triste, el tío este que han sacado, pues, muy plano, no, no, no da juego, no da juego. Esto es cuando sale. Mendoza es el capo de la mafia, aquí con mis cejados, esto que tengo aquí, y otros cuantos. La verdad es que no, no damos una, pero, pero somos una mafia. Una mafia que nos enfrentamos a un comisario muy sui generis, que es Santiago Segura, que hace de Torrente. Y Torrente es el brazo tonto de la ley. Pasa, pasa. La película tiene lo que tiene que tener, una chavala cachonda, un protagonista asqueroso, la vuelta de vela, digo, de Tony Leblanc. Hace a escuete, muño, y hace daño. Si lo cierras más, dame más fuerte, dame. ¿Quieres pelear, abuelo? Escuete y plana, hueca, no lo estás pasando, ¿no? Sí, pero marea un poquito, marea un poquito sus golpes. Es mejor, cierra el puño y da. ¡Vamos! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos! ¿Cómo es? Este no funciona. No funciona. Los mafiosos de Torrente somos una mezcla entre los manolos y extremo duro. Pero la verdad es que somos duros, duros, duros. Somos los más duros, ¿eh? Y ahora me voy a Miami a hacer corrupción, ¿eh? Así que, por favor, ya me veréis en corrupción, ¿eh? A mí me gustaría, yo lo digo medio en broma, que sea una mezcla entre malas calles de Martin Scorsese y una del inspector Clouseau. Con algunos toques así de la Zaga, de Ozores. Donde me siento más cómodo es en las escenas de acción. Y no me refiero a las escenas de acción, de pelea, sino donde me puedo mover como normalmente muevo. Físicamente de mí exige, por así decirlo, todo lo que puedo dar. Son alguna que otra acrobacia, alguna que otra patada dentro de lo que las lesiones no me impidan. Y, bueno, y arriesgarme un poco. Arriesgarme un poco en el sentido de que o hago algo bien o no lo hago. No me gusta hacer nada medio. ¿Qué? Mira, yo soy Tonetti. Es uno de los frikis, ¿no? Que acompañan a Torrente y tal. Y no sé, tío, es un obseso por James Bond y toda la hostia esa de los espías y... Pero, pero, ciertamente, eso me lo pido. Pues es, ya te digo, el típico motivado que se ha tragado hasta las últimas de ser diversas que ponen antena 3 a partir de las 12. Hola, chavales. Ya me ha dicho Rafi que sois los tíos duros de cojones. ¡Vola! 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 La banda en sí me recuerda al equipo A, ¿no? O sea, el experto en artes marciales, el experto en James Bond, en el que le gusta más el espionaje, Rafi, que también es de artes marciales, lucha, armas, el mío, Bombilla, que es el más técnico, ¿no? El que sabe hacer las cosas más técnicas y torrente, que es el jefe, que es Aníbal Smith. El que está en la película, estoy grabando, me llamaron esta gente y estoy con ellos grabando, y me parece muy bien y además es una película divertida. Yo creo que está bien y va a ser muy buena para los cines. Va a tener buena entrada. Cuenta que ya sé. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué me han dado! ¡Qué me han dado! ¡Ay! ¡Ay, qué horror! Es que, no, he tenido un accidente otra vez, de nuevo, en el rodaje de Torrente, el brazo tonto de la ley. Una vez más he tenido un accidente laboral, esta vez a cargo del brazo tonto de la ley, también llamado Santiago Segura, que tenía que partirme una cosa de billar en la espalda. Me ha puesto una gran prótesis para que me viese en la espalda, pero él me ha dado en el hombro. O sea, me ha dado donde más difícil tenía que ser, ¿no? Y me ha roto el hombro. ¡Dame la pasta, tío! ¡Que mi perma está muy loco, tío! Oye, tío, quita eso. ¿Sí? Quita eso, tío. No, no, tío, que no somos nosotros, tío. No hemos hecho esta película nosotros, ¿eh? ¡Familia! ¿Qué ha pasado, galleto? Ahora, galleto, ¿quieres un cocinito rico para chupar los dedos? Venga, vamos allá. Cañita Brava, un monstruo de la interpretación. Un genio de la música. La mujer de Torrente Mientras él durmiera Ella le paga Dalea Dices, ¿qué? ¿Qué? Si mañana no me paga ¿Qué? Pues se acabó de comer aquí. Joder, bueno, pues lo voy a hacer. Pero ahora no cierres el local hasta que digo yo O vienes con el dinero o no entras. Ahí es donde tienes que... Porque ya no estamos comiendo el guión. No puedo no comer el guión. Esa película, Juan Torrente, el chico de la película, Santiago Segura, el director del cine, ese que trabaja de malo, yo de bueno, y por eso es el Torrente como dos consecuencias de la película, Torrente, el brazo, el tonto de la ley. Mi papel se consiente de decir que del chico de la película haciendo cosas de decir si no entra, si no viene o no entra, si no viene con el dinero o no entra. Y él coge y se marcha, y me amenaza. Eso es el título. No puedo contar todo el título de la película, ¿eh? Es una cosa muy sólida, ¿no? Mucho Dostoyevsky, Flaubert, Baudelaire, no sé, Monet, y se podía hacer un libro, o sea, un bestseller. Baudelaire, Baudelaire, Baudelaire. Yo es que me gusta el humor inteligente, brillante y tal, pero claro, soy incapaz de hacer esto. Entonces, lo he intentado para que lo puedan hacer otros actores y tal, y luego lo que no me privaba es que si tienes que sacar un pedo, pues sale un pedo. O sea, porque eso siempre es un pedo o un eructo. La gente se ríe, entonces, como a varios niveles, ¿no? El guión es sólido como para que fuera un libro, de hecho, tal y como está escrito, se podía vender ya en las librerías, y no, no, igual no se vendería por lo intenso que es. Hola amigos, estamos en Praga, esta es un poco la parte final, vamos a grabar la música de Torrente, y me siento un poco impotente ya que me veo incapacitado para dirigir la orquesta, menos mal que está aquí Roque Baños, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no tengo nada que ver con la película, yo soy el autor del guión, no tengo nada que ver con esa película. Y de verdad que no me interesa lo que estén haciendo, eso es una mierda, eso no me interesa, es una toctería. El guión es cojonudo, cojonudo es guión, cinco años de trabajo, cinco años pensando. He quedado seco, he quedado vacío, he quedado vacío, tengo que ir a llenar, voy a comer algo. A patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullarte a la ciudad... He metido la gamba yo creo. A patrullando la ciudad... ¡A la patrulla al sol! ¡Que viene torrente! ¡A la policía diferente! ¡Torrente! ¡Torrente! ¡A la patrulla! ¡A la patrulla! ¡A la patrulla! ¡Torrente, policía diferente! ¡Eso ha salido! ¡Es buenísimo!